Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal de nuevo, Gladria Cosplay FX. Voy a grabar de nuevo el tutorial de maquillaje de Darmul. En este vídeo lo vais a ver con mayor claridad. Quería mandar un saludo a Santiago Navarroz, Carlos B343, Cristian, Esteban Monestel, Gerardo Navita, a todos mis seguidores de Instagram, entre ellos están estos que acabo de nombrar. Os quiero mandar un saludo y agradeceros todo el apoyo que me estáis dando. Vamos a empezar aplicando laca, podéis coger laca o espuma, podéis coger laca que encontréis en vuestro supermercado, no hace falta que sea una marca muy cara. Luego, después aplicaremos la calva, que en mi caso ya la tengo preparada. Y nos ayudaremos también de un peine. Y procedemos a aplicarla en el pelo. Esto lo que va a hacer es que se nos quede pegado el pelo a la cabeza y nos va a facilitar mucho el trabajo de colocar la calva posteriormente. Pues ha llegado el momento de colocar la calva. Para ello vamos a aplicar Mastix Extra, que es un fijador adhesivo, que es apto para la piel. Lo vamos a aplicar por la zona de los pómulos, por la zona de la frente y donde acaba el cabello, cerca de las raíces. Con cuidado de no pegarnos el pelo. Una vez hecho esto, vamos a colocar la calva. Empezando por la parte de adelante, le damos la vuelta y tensamos bien. Pegamos los extremos laterales. Si hiciera falta añadimos un poco más de pegamento. Por último, pegamos la parte de atrás. El siguiente paso es colocárselas gentillos. Yo os recomiendo que hagáis esto antes de echar el agua color. Porque de lo contrario, si sois sensibles a ellas y lloráis, puede ser que se os corra un poquito la pintura. Aquí podéis ver cómo son. Bueno, voy a ponérmelas. La cogéis con el dedo índice. Y os la ponéis sobre la yema. Luego, ayudándonos del dedo corazón, abrimos el párpado inferior y la introducimos. Movemos el ojo de izquierda a derecha para que se coloque la lentilla sobre el iris. Y ya está. Repetimos el proceso con la otra. Y listo, ya tenemos las lentillas puestas. Ahora, el siguiente paso. Utilizando papel higiénico y látex líquido, como veis aquí, vamos a disimular los bordes de la calva. Cortamos varias tiras de papel higiénico e iremos pegándolas poco a poco con el látex. Yo también, antes de aplicarlo, me he echado un poquito de barra de pegamento sobre las cejas para protegerlas del látex. Cortamos varias tiras de papel higiénico y látex. Cortamos varias tiras del látex. Cortamos varias tiras de papel higiénico y látex. Conscam y bueno ya estaría listo ahora el siguiente paso es empezar a aplicar el agua color empezando por el rojo que será la base y valiéndonos de la ayuda de los pinceles de diferentes tamaños empezaremos con este para dar la base para la parte de atrás yo os aconsejo que os ayude a alguien así podréis pintarlo mejor una vez hecho esto el siguiente paso es empezar con el negro para las zonas más amplias nos valemos de un pincel más grande y para las zonas más pequeñas y las líneas finas un pincel más pequeño un elemento de apoyo básico para ello es la imagen del propio personaje ella nos servirá de guía y nos ayudará a avanzar bastante bien en el proceso loftul es todo Gracias por ver el video. Bueno, este es el resultado. Espero que os haya gustado este tutorial mejorado y gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.